Estos libros muy sagrados. Muy sagrados. Sí, sagrado es libro, muy sagrado, se llama Kama Sutra. Kama Sutra es non-pornografía. No esta es pornografía, nada. Esta es una arte de amor. El arte del amor. El arte de amor. Cómo estar feliz en su vida con una pareja. Tiene que leer este libro. Kama Sutra. Estas non-pornografía, no posición de sexo. No. Estas para leer físicamente. Arte. Arte. Qué estas sentimentos para la hombre o rena, o hombre, o... Bueno, entonces vamos para Amerford, para la muralla Amer. Y nos vamos a transportar el día de hoy en... En Tuk Tuk. Tuk Tuk. Esta es como una moto chiva, que podríamos decir en Colombia. Y bueno, vamos a ver cómo nos va y cuánto nos cobra hasta la muralla. Tiene que negociar. Sí, voy a negociar porque acá en la India todo hay que negociar. Todo. Una ciudad llena de historia, cultura, arte, palacio real. Es conocida como The Pink City o la ciudad rosada. Ciudad de la realeza. Entonces, ¿cómo no sentirme como una reina? ¿Ya adivinaron en dónde estamos? ¡Je-poo! ¡Je-poo! Muy bien, muy buen día desde la India, estamos en Jaipur y el día de hoy vamos a visitar una de las murallas más famosas de aquí y vamos con un guía turístico que habla español, entonces nos va a contar la historia. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Estoy mirando aquí la temperatura, ahorita son las 7 de la mañana y estamos a 22 grados y dice que va a subir hasta alrededor de 37 grados, o sea que hoy va a estar súper caliente. Un poquito de estos germinados, porque yo sé que los germinados son muy saludables y acá en la India se consiguen en todos los bufets, eso me encanta. Entonces vamos a probar un poco de todos los germinados. Huevos de salchicha, que no nos competen porque somos vegetarianos. Tomates y papitas, algo de avena con unos frígolos, unos vegetales salteados, son deliciosos. Traería okuma, esto es algo raro, no sé qué. Tenemos arrocito, esto es delicioso, si lo he probado, qué rico. Se llama pap y el bachín, y eso es bachín, va el pap y el bachín y se llama pap y el bachín. Y te da la cosa. Mira la franja. Acá puedes pedir como la quieres, si la quieres con pañil, si la quieres con gobi, que es boliflor, con papa, con papa y cebolla. Ahora vamos a comprar dinero, si la quieres con el bachín. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Chay, cofía. Chay, cofía. Mira, ¿cuántas personas esperan a tener a la gente en este junio? Paola, ¿cuántos platos trajo? Uno, dos, tres, cuatro, ya tenemos. Cuatro, pero es para los dos, solo para los. ¿Qué es lo que más? ¿Cuántos? 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 Minimum chart is forer only. ¿Tú va a discote para los turistas? ¿Cuántos haces $0.000? ¿Cuánto? $3.80. ¿Minimum? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pregnamos conasta a laway, pero no nos vemos por aquí, $400. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 300 300 de los 300 de los 300 de los ¿Cuánto? 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 $90 ¿Cuál es el que? No, no, no. 1.20 ¿Pero es? Sí. Bueno, ya llegamos, estamos aquí en la parte de abajo de la muralla Amer, o Amerkor, y vamos a buscar donde se encuentran los elefantes, que en hindi se dice Hatti, y vamos a subir en elefante a toda la muralla, así que acompañarnos en el recorrido. Bueno, y estamos acá con nuestro amigo Rinku, ¿cómo estás Rinku? Muy bien, muy bien. Ah, bueno, Rinku trabaja como guía turístico acá, y bueno, sabe un poco de español, entonces pues vamos a preguntarle qué actividad vamos a hacer hoy. Ahora nos vamos al palacio, vamos a subir con el elefante, porque hay elefantes, aquí en este pueblo, Amer es muy famoso por los elefantes. Ok. Hay más de ciento y diez elefantes aquí en este pueblo. Wow. Hay una experiencia como no real, como las maracas o reyes, cuando familias, las personas privadas, cuando entraba en el palacio con los elefantes. Wow. Una experiencia real. O sea que vamos a subir como si fuéramos reyes y reyes. Rey y reina. Genial. Genial. Tiena,��a 95. Muchísimas. Muchísimas. Esta vista desde acá, se ve el lago y toda la muralla. Sergio y Lela, ¿vienen? Gracias. Gracias. Y tengo los de nomás de ahí. Gracias. Muchas gracias. ¿Y usted cómo sabe español? Todo español. ¿Cómo habla español? Bien, habla sopino de español. Ok, he aprendido con turistas. ¡Qué comerciantes! En dos años, muchos turistas quisieron hablar un poco a poco. ¡Ah, bueno! Tres por cincuenta. ¿Tres por cincuenta rubias? ¡Mucho, muy bien! Ok, gracias. ¡Cincuenta dólares! ¿Y si tres manos en tres manos? ¿En cincuenta? ¡Cincuenta dólares me imprimió! ¡Ah, dólares! ¡Muy inteligente! ¡Muy inteligente! ¡Muy inteligente! ¡Muy inteligente! Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos aquí en la parte de arriba de la muralla. Para llegar aquí lo pueden hacer en moto, lo pueden hacer en motochiva, caminando si quieren o a la forma de los reyes y las reinas como nosotros le hicimos en elefante. Fue un paseo muy especial. Le agradecemos mucho al elefante por traernos acá. Es un animal muy tierno, muy hermoso. ¿Cómo te pareció a ti la subida? Súper bien, súper bien. Y ahora, bueno, ahorita vamos a encontrarnos aquí con nuestro guía, que les presentamos más abajo. Y les cuento que él tiene un nombre en español también. Las personas que vienen y lo visitan lo conocen como Carlos, ¿verdad? Hola. ¿Cómo vas? Todos bien. ¿Cómo fue la experiencia con el francés? Muy bien, muy bonito. Estaba diciendo que me divertí mucho y despacio pudimos disfrutar del paisaje, de la vista, todo muy bonito. ¿Sientas como reina? Sí, la verdad sí me sentí como una reina y él como un reina. ¡Ri, rea! ¡Qué bien! Sí, yo te quería preguntar, porque a veces cuando yo subo a mis redes sociales fotos con los elefantes y los camellos, la gente a veces se molesta y creen que eso hace parte del maltrato animal, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito acá cómo la India maneja ese tema? No, no. Aquí en India, ¿sabes? Tenemos los dios en diosas hinduismo. Sí. Y como elefantes, uno de dios se llama Ganesha. Ok. ¿Cómo podemos tratar mal con nuestro dios de Ganesha? Claro, claro, yo entiendo. Por eso, aquí, tratar muy bien los elefantes y todos los animales. Ok. Porque en India es uno de los países que más gente depende de agricultura y trabajas con animales. Ok. En animales para alguna familia en pueblos, como una vaca, o como un camellio, o como un elefante, o un cabra. Ok. Es como su icorica, porque... Ok, es parte de la familia. Aparte de la familia. O sea, que me imagino que los cuidan mucho. Muy bien. Ok. Y tenemos un pueblo, solo por los elefantes. Ok. Un elefante tiene un médico privado. Ok. Todas las cosas. Ok, o sea, ¿solo regula el gobierno de India? Y no permite ningún tipo de maltrato animal al respecto. No. Muy importante saber eso, porque a veces la gente tiene un mal concepto al respecto y a mí me parece que, pues, estos animales ayudan a que las familias acá también tengan un ingreso a través del turismo y, pues, obviamente, los tratan muy bien. Sí. Porque para nosotros es un atractivo muy grande porque en nuestros países, pues, estos hermosos animales no existen. Entonces, venir acá y conocerlos es muy bonito. Aquí tenemos todos los animales como la experiencia. Claro. Tenemos que dar la comida. Claro. Para hacer buen karma. Lo cuidan. Lo cuidan. Que bueno. Amar con elefantes, abrazar elefantes, es una experiencia. Por eso, todos los elefantes que antes trabajan mucho en el circo, es cerrado. Ah, claro. Pero el circo no está bien. Ah, claro. Bueno, muy importante. Muchas gracias por la explicación. Aquí en esta mural ya, algunas veces, tenemos en este pueblo, en Kepur, y este pueblo se llama Ambed, más de 30 y 33 lepardos. ¿A dónde podemos ver lepardos también? Libres, caminando libres. Libres, libres. Wow. Yo quiero ver uno de esos. Podemos ver. Perfecto. Y bueno, ¿ahora por adónde vamos? Vamos a recorrer la mural. Ah, vale. Ahora nosotros estamos aquí en Palacio de Ambed. Ok. Que donde vivían reyes y rehenes, ante la ciudad Kepur. Ok. Ambed es el palacio más antiguo, más grande de la ciudad, la palacio de la ciudad Kepur. Ok. Ahora nos vamos a ver estos palacios para entrar en el palacio que primero tenemos que comprar los billetes. Ok. Tenemos que comprar los tiquetes para entrar al palacio, Ambed. En el palacio hay dos tipos de billetes. Las personas de fuera extranjera tienen que pagar 500 lucas. Wow. Casi más o menos. 8 dólares. 8 dólares. Y quien que eres estudiante, la carta de estudiante en algún país, tienes que pagar 150 rupias. ¿Cuánto? 150. Ok. Bueno, yo tengo mi carnet de estudiante, entonces voy a tener un descuento. Sí, una nacionalidad de India. ¿Cuánto pagan? 100. Como yo. 100. Ok, mira, a ti te salió barato. ¿Ah? Me salió, sí. ¿Para turistas 500? No, no me parece justo, pero voy a usar mi carnet de estudiante para que me hagan un descuento. Ahora nos vamos a comprar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!